¿Qué te estoy esperando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo he hecho dos entrevistas, una con Lima y otra con Radoy. Cuando le dije a la gente de Peugeot que venía a salir en roja, que para, para, tenemos que conseguir este pedazo de coche, este 508. Eléctrico. Eléctrico. Yo sé que a ti te gustan los coches eléctricos. Todo eléctrico. Totalmente. Así que, si te parece, montamos y me cuentas un poco todo. Muy bonito. Lo primero de todo que te quería decir, ¿Tú sabes, tú conocías antes de llegar a España para qué servían los warning? No sé si dice warning en Estados Unidos, las luces de emergencia. ¿Tú la habías usado alguna vez? Yo sé, pero no como aquí. Aquí uso todo el rato. Cuando yo puse esto, yo hago lo que quiero. ¿Es que? Hace lo que quiero. Esa es una visa a todo el mundo que yo voy a hacer algo que yo quiera que no está ligado. Yo es que recuerdo cuando empezaste a vivir en la Gran Vía, que había muchos problemas de aparcamiento. Sí. Tú llegabas, ponías tus luces, en la Gran Vía, el coche, subías hacia tus cosas y no pasaba nada. No pasaba nada. Es así. Y ahora con eléctrico mejor. Es así, ¿eh? Nadie piensa que es para tanto tiempo. No, pero con estas luces se puede hacer lo que quiera en España. Vamos a quitarla ya. Esa era una de las anécdotas divertidas que recuerdo cuando llegaste al principio y te viniste a vivir al centro. Vamos a hacer un pequeño repaso a tu trayectoria en el Lucas Murcia. Y quería remontarme a tu primer año en el que abandonas Estados Unidos. Creo que ya habías jugado alguna temporada en República Dominicana, pero en ningún caso habías salido a Europa. Entonces era tu primera experiencia Murcia y España. Es tu única. Además, cuando llegas a... Cuando te dice tu agente Giovanni Fronichello, tenemos un equipo en la ligandesa que es lo que tú querías en ACB, es Murcia. Empiezas a buscar en Google y ¿qué te encuentras? ¿Qué te sugiere? La primera cosa que me encuentras fue la playa. Fue la playa y la playa La Manga. La Manga. Y yo encuentro una foto muy bonita de esta playa y yo decía, ah, está perfecta. Y la segunda cosa que me encuentras, porque mi abuela, mi abuela habla, hey, esta es una ciudad con universidades. Hay mucha gente de jóvenes ahí, se va a disfrutar. Esa que mi abuela dijo. Y esa es la primera de las cosas. Además que, no solo es que sea una ciudad muy universitaria, sino que fichaste por un equipo, por un equipo que estaba vinculado a una universidad. Es verdad, es así. En este momento yo sabía que tiene mucha gente aquí, jóvenes, y tiene playa, y tiene sol más de 300 días al año. Y esa es otra cosa que me busco. La primera cosa que yo busco, sol, playa, gente joven, todo está perfecto en este momento. De hecho, tus primeros veranos, que estaba mucho tiempo en Estados Unidos, ahora están más tiempo en Murcia, en España, que en Estados Unidos. Vas con tu selección cuando toca, cuando te compromete, pero si no el resto del tiempo estás en Murcia. Sí, es verdad, es verdad, es como todos mis camaraderos siempre digo. Sería tú, eres no de Estados Unidos más, eres un europeo, eres de España, porque tú nunca vas a ir a la casa. Pero a mí, tal vez una o dos semanas al año estar en Estados Unidos. Y el resto de aquí, porque a mí la vida aquí está mucho mejor en los momentos. Hombre, eso siempre lo has defendido tú mucho, ahora incidiremos más. Estamos pasando ahora mismo por el Paseo del Río, que es relativamente nuevo, lo arreglaron hace unos poquitos años. Después de la dana, parecía que se iba a estropear y se quedó precioso. Es uno de tus lugares favoritos de Murcia. Sí, el Paseo del Río está muy bonito. Está creciendo en los últimos tres o cuatro años mucho. Hay años de estar revisando todas las caminadas, las caminadas de correa, de bicicleta, abajo cerca del río y ahora tiene un paseo arriba. Está muy bonito en la noche con las luces, luces azules y muy bonito con las puentes. Y esas cosas que valen mucho. El primer año de aquí en Murcia, yo le veo cuántos impuestos paga del equipo por mi contacto, cuántos impuestos. Pero cuando está aquí en Murcia en el centro, yo le veo todas las cosas que ella está pagando en la puesta. A mí voy a disfrutar todos los días estas cuotas que son gratis. Mereció la pena, entonces, tanto impuesto porque han hecho. Quería remontarme al principio, como bien dices, tu primer año en ese equipo con Diego Ocampo. Yo particularmente me encontré un Sadie muy diferente a lo que es ahora. Muy americano, muy desconfiado con la comida sobre todo, muy desconfiado con las costumbres. No sé si esto me va a gustar, cómo va a ser. Pero poco a poco, como dicen muchas veces, estás convertido en un murciano. ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio? Este proceso fue difícil. Porque en el primer año no me quiero comer nada. Nada que yo nunca escuché. Yo no quiero comer nada. Y todo bien hecho. Solo pollo. Y algunas veces papas fritas y ya está. Porque todo lo resto de cosas como pulpo y calemar, como yo comer ahora. Ahora comes mucho pulpo y calemar. Siempre, cuando yo llegué a la Plaza de Fuerza, siempre pido pulpo, calemar. Vamos a la guía. Cosas así. Eso es lo que yo empiezo mis buenos signos aquí ahora mismo. Pero antes no fue así. Yo recuerdo además que tenías un pequeño complejo con el conejo. Porque tú habías tenido una mascota de pequeño. Era un conejo. Y a ti te habían dicho que en España se comía mucho conejo. Y cuidado que te engañan. Que tú pides pollo y te pones conejo. Porque en los primeros años ella siempre quiera engañarme. Pero algunas veces tal vez no fue conejo. Pero la típica forma de cortar el pollo aquí en España está diferente cuando ponen los arroz. Y yo me digo, eso no es pollo. Porque es corta en el hueso. Mira así. Le corta en el hueso. Muy diferente. Y yo me digo, esto no es pollo. Así que eso seguro que es conejo. Pero hasta hoy. Hasta este día yo nunca probé conejo. Y tus amigos, tus compañeros de equipo. Es que se metían mucho contigo por eso. Sí, sí. Y te intentaban engañar todo el tiempo. Antelo también. Antelo de mis primeros años aquí. Siempre está con esto. Déjame que cuente una anécdota. Porque tú, como eres un americano muy experimentado y jugaba en tu posición. Tenías muy buena relación con Kelati. Lo respetabas mucho. Entonces recuerdo un día que te dice. Yo hablaste con él ayer. Dice, Sadiel. Hablaste con él precisamente ayer. Sadiel, de verdad, en España se hace muy buena comida. Además, esto por ejemplo, el jamón está muy bueno. Dice, ah, por eso tú comes jamón y estás así de gordo. Yo no como jamón y estoy así. Y te levantas la camiseta y le enseñan las abdominales a Kelati. Siempre, siempre. Cuando la gente diga algo está bueno, que yo no quiera. Yo siempre sé, eres así y yo soy aquí. Eso te gusta. Esa es una cosa que yo siempre quiero. Cuéntanos por qué no solo sorprendiste al inicio a los rivales en la Liga Endesa por lo intenso que eras jugando, sino también a tus compañeros. En los primeros entrenamientos, Radovich, Antelo, Kelati, sufrían mucho también esa intensidad. Kelati fue un jugador muy, muy duro. Porque en este momento ya tiene más años que yo. Yo estoy un joven sin reglas. Sin reglas. Sin reglas. Con poca cabeza. Todo loco. Yo tenía un entrenador que decía, yo quiero defender y dar igual las faltas. No pasa nada. No deja a nadie anotar encima de ti. Y en este momento yo estoy duro, duro. Porque fue mi primer trabajo aquí. Y yo quiero hacer lo que necesito para seguir con este equipo, trabajando con este equipo. En este momento yo estoy, uff, un demasiado fuerte contra todo. Pero algunos de mis rivales de la Liga, mi primero fue Román Sato. Román Sato, el primer partido. Es el primer partido. Cuando yo... O sea, yo... Eso fue un muy buen partido por mí también. Ganamos. Primera jornada de Liga. Se ganaba en Valencia. Se ganaba en Valencia. En la Liga. Y Sato en ese momento podía ser el mejor 3 de la Liga. De lo más completo. Sí. Con mucha experiencia en Europa. Exacto. Y termina perdiendo los papeles contigo. Sí. Él fue un chico muy alto de Fuenlabrada. Un blanco chico. Que es americano. Nunca puedo su nombre. Pero está muy bueno en esta Liga. Anotando 20 puntos o más. No sé. ¿Te recuerdo si nada? Yo no sé si es... Si puede ser... Que era neozelandés. No, no. No recuerdo ahora mismo. No recuerdo. No. Jugaba de 3, ¿no? ¿Había un tirador? Él tiró y tocó hacerlo todo. Él metió 20 puntos a un juego. Pero yo fue un partido contra ellos. Está muy... Recuerdo. Contra él. Está defendiendo. Ah, no, no. Ya recuerdo perfectamente. Andy Banco. Andy Banco. Venía de ser el MVP de la Liga. Sí. Y en ese momento él jugaba 3 al 4, ¿no? Sí. Compaginado. Yo defendía. Y tú lo defendías tanto si jugaba al 3 como al 4. Sí. Y recuerdo que el marcaje era... Estaba el Mopa pasando y la gente hablando. Y tú pegado a él con el pecho. Exacto. Y él decía, pero chicos, déjame, ¿no? Que todavía no hemos empezado. Y tú encima... Todo el rato. Este fue como yo empecé aquí en Mercedes. Y el resto a mí me encantó el Munguru. 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 Ah, sí, sí. Machulis. Machulis. Respecto mucho a ellos y Adam Hainga. Porque esta gente es que muchas veces lucha conmigo durante los partidos y no llora tanto. No se queja. Román Santo llora mucho. Pero los otros no llora. Algunas veces le pega a mí mucho, pero no llora. Y cuando le pega a mí yo no llora, vale. No pasa nada. Sigue jugando. Tú prefieres eso, ¿no? Que te golpee. Sí, sí. Que no estén quejando. Si te golpea en mí, no pasa nada. Si el árbitro pit de facto... No pasa nada. El próximo huevo. Pero si hago un accidente de Halep cuando yo competí... No me quiera eso. Bueno, estamos pasando ahora por otro de los sitios emblemáticos de Murcia, el Auditorio. Yo sé que tú a muchos conciertos aquí no has venido, pero sí que cuando montan la feria, en la feria de septiembre, has venido en tu primer año con Sofía a que disfrute de los juegos, de los cacharros y a pasárselo bien con las luces. Sí, así. Y ahora mismo voy a hacer la feria otra vez por Navidad, este año. Así que en unas semanas estamos aquí con Sofía otra vez. Pero disfruto mucho la feria aquí. Siempre tenemos la camina allí como una barraca, entrada. Sí. Una barbacoa y cosas así. Y yo siempre, a mí allí, yo siempre hago todas las cosas. Yo voy a las atracciones. Ahora mismo Sofía está pequeño, pero yo quiero ella ir a las atracciones conmigo. Pero en un momento solo va a la ciudad que ella salta. Las camas elásticas. Sí, las camas elásticas. Vuelvo al primer año. No sé si tú sabes que tú y yo tenemos una cosa muy en común. Carlos Cabezas nos presentó a las que actualmente son nuestras mujeres. A mí a Olga en Zaragoza. Y fue el primer año que ibas mucho con Carlos Cabezas. Sí. Conociste a Diana saliendo con él. Sí. El primero fue en octubre del 31. Un Halloween. Un Halloween. Un Halloween. Un Halloween. Yo estoy paseando con Carlos en el centro de Murcia. Paseando cerca de la catidora. Fue en un restaurante allí. Y nos paró. Él tomó un Coca-Cola. Él tomó un vino o algo. Sí. Y tomó un tapas o algo de tranquilo allí. Y él le ve a una mujer que él conoce allí. Y Diana está allí trabajando en el restaurante. Y fue ese día que yo conocí a ella con él. Así que estaba... Y yo estaba como... Esta chica allí hace... Yo no voy a hablar porque yo no hablo español. Y dice, no, no, no. Tiene que... Tiene que... Habla con ella. No, no, no. Y al final... Yo... Hola. Un poco. Hola. Y sacó el número. Y... Y empezó todo. Es increíble porque no somos los únicos, ¿eh? Sí. No sé si a Carlos le va a molestar, pero él... También le presentó a su mujer, a Maciel Ampe. Sí. Un jugador que jugó en Marconia, en Barcelona, en Real Madrid. Un pivot. Y también a Walter Germán, que es un jugador que jugó con él en Málaga. Pero es que Carlos es único para conocer gente. Chicos, chicas. Porque él tiene un... Es un relaciones públicas, ¿verdad? Él tiene que conocer a todo. A todo. Y él siempre está saliendo para comer con amigas y amigos todos los días. Nunca comer en la casa. Está siempre saliendo para comer. Pasa el tiempo con amigos y amigas. Es... Es un típico español. La vida aquí está disfrutando a tape. Cada día. Carlos Góvese está disfrutando la vida a tape. Siempre. No, 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 no. No sabe cuándo él voy a pararlo. Por tener un río o algo así. Pero... No lo sabe. Esta es... Una cosa que yo siempre sabe es que Carlos está disfrutando la vida a tape. Él... La palabra que más lo representa es fuego. Siempre le decía fuego. Sí, Charlie Fuego. Cuando salía a la cancha... Sí, Charlie Fuego. Exacto. Charlie Fuego. Charlie Fuego. Es verdad. ¿Qué recuerdas de él cuando salís? Porque fíjate que él... Se defendía en inglés. Sí. Pero hablaba... No muy fluido. Igual que tú tampoco... Sí. En castellano al principio no hablabas como ahora. Sí. Pero estabais siempre juntos el primer año. Sí. Sí. Es verdad. Es verdad. Él no habló inglés nada, nada. Yo no hablé español nada, nada. Pero pasé juntos... Disfrutando en las discotecas o las barras y los restaurantes juntos. Porque él siempre está muy gracioso. Entonces yo estoy... Yo estoy muy bien con él. De igual si puedes hablar porque siempre tenemos buenos gestos. Y tiene buenos... ¿Cómo se dice? Viris. Y yo estoy bueno con él. Pero al final, de verdad, yo no puedo hablar con él. Vamos a hacer aquí una pequeña parada porque estamos en otro sitio importantísimo para ti. El Palacio de los Deportes. Sí. Te quería preguntar. El Palacio de los Deportes... Igual el sitio donde más has disfrutado. Sí. De tu vida deportiva, seguro. Es mi vida deportiva. Este único pabellón que yo jugaste más de cuatro años. Y ahora tienen nueve años aquí. Más de 300 partidos aquí en este pabellón con esta gente loco. Las superadoras. Y ahora tenemos más piñas. Tienen muchos recuerdos aquí en este pabellón. Muchas cosas que cuando meten en los play-offs. Cualificaciones por la Final Four. Tienen muchas cosas que pasa en este pabellón. Las altas y las bajas. Pero disfrútalo en todo la caminata. Sin duda hay momentos muy especiales. Pero cuéntame cómo un jugador americano que tiene un perfil también de jugador muy concreto. Más bien de perfil defensivo. Llega aquí y en dos días se mete a toda la afición al bolsillo. Y cada vez que en la presentación grita Fran Saez, nuestro speaker, con el número 27, Xadiel Rojas, notas una diferencia de ruido. Y se ponen los pelos de punta con cada una de esas presentaciones. ¿Qué has hecho para meterte a toda esa gente en el corazón? La verdad es... Hacen... Being myself. Being mis hermanos. Hacen los hermanos. Esta siempre va con la entrega en cada partido, en cada momento. Siempre tiene lucha por los colores de esta bandera. Y así. Y fuera de la cancha, yo siempre muy gracioso con todos los aficionados. Siempre tienen tiempo. Si ellos preguntan algo, yo paro en la calle de Igual de Sirio. Yo paro y hablamos por un rato. Y después lo puedo decir. Algunas veces yo estoy aquí uno o más. Hablamos con gente, sacando fotos. Y esto cuenta mucho. Esto cuenta mucho. Mucha gente no piensa que esto cuenta. Pero esto cuenta mucho por tomar esta relación personal con todo el público. Y esto es un trabajo que me hace por nueve años. Y yo sigo haciendo esto. Porque es... Y cuando yo salgo en la cancha, yo tengo este rato aquí que... Es el trabajo que yo he hecho por toda mi vida deportiva. Pero tú es que te alimentas de ese cariño de la gente. Porque es cierto que te sale muy natural, después de haber ganado o perdido, eso es exactamente igual. Pues firmar autógrafos. Echarte fotos. Que te pregunten cualquier cosa en cualquier momento, aunque tenga más o menos sentido. Pues te habrá pasado alguna vez que viene y dices... ¡Oh, Saudi! Alguna cosa al respecto del partido y dices tú. ¡Qué tontería! Pero siempre... Te da igual. Tú escuchas a todo el mundo. Y recuerdo que al principio de mudarte de Alto Real a la Plaza de las Flores... Si no lo conozca un poco Murcia, desde las afueras, en una urbanización particular, al centro de la ciudad... Exacto. Tú te ibas solo a una cafetería y empezaba la gente a sentarse a tu alrededor. Y tú tomabas café con desconocidos y podías estar conversando una hora. Es así, es así. Es así. Siempre cuando yo paro en la Plaza de las Flores... Ahora, yo estoy aquí más años. Todo el mundo conoce a todos los restaurantes. Siempre tienen una mesa para mí en cualquier momento. Y cuando yo paro, gente siempre paro en la Plaza de las Flores... Si yo estoy solo, gente paro y dice... ¡Hey, bro! Y yo se siente. A mí, tomo un café y yo paso el rato con... De igual. Quién es la persona. De igual. Es como yo le veo aficionados algunos días... Que yo tengo más de 300 fotos con ellos. Más de... Y siempre, cada día, saco una nueva foto. Cuando yo le veo a ellos. Y yo estoy gracioso cada vez. Porque... ¿A ti te gusta al final? A mí te gusta. Este amor que la gente da a mí siempre... Este es un... Un vendedorcio de Dios. Porque a mí... Esto... A mí... No puedo preguntar para más... De la gente que está... Apoyada para nueve años. Y sigue apoyando a mí en nueve años. Y ahora que siga aquí más. Y... Con esto... De las Flores... Esto ayuda mucho. Vale. Sigo hablando también... De... De un aspecto... Deportivo. Sí. Que te ha podido... Causar... Más problemas... Eh... Con otros equipos... En la liga... Eh... Con tu imagen... Cómo explicamos... Eh... La transformación de Sadiel Rojas... Cuando entra en una cancha. Porque yo tengo una teoría. A ti el que te conoce fuera... Ve una persona... Afable... Divertida... Cercana... Muy simpática... Yo muchas veces tengo la sensación... Te veo por los pasillos... Te golpeo así en la espalda... Te veo delgadito... Pero es imposible... Que Sadie... Eh... Sea tan fuerte... Como luego parece en los partidos... Entonces tengo la teoría de que... La sangre que corre por tus venas... Hierve a una temperatura diferente a la del resto del mundo... Sí. Y te insufla una energía... Que se ponen los ojos inyectados en sangre... Te transformas... Y nace un fuego dentro de ti... Que es la única manera de explicar... Como un alero de 1.93... Puede saltar por encima... 1.91... Puede saltar... Descalzo... Puede saltar por encima de... De pivot... Ahora mismo creo que eres el cuarto reboteador de la liga... Eh... Los 15 primeros son pivot... No hay ningún alero por ahí... Eh... Como... Como explicamos la transformación que sufres... Y... Y como te enfrentas... Y la velocidad y la fuerza que coges en una pista... Esto... Como te digo... Esta energía... Esta pasión... Para... Entrega... Para cada balón... Y cada... Porque... Cada tiro... Es una oportunidad... Para mí... Para sacar un rebote... Y si tú vas... Todos los rebotes... Con todo lo que tengo... Tengo en su cuerpo... Al final... Va a conseguir... Pero... Me tiene... Yes... Esa cosa... Algo cosa que yo tengo... Hasta... Yo estoy pequeño... Yo siempre tengo... Una oportunidad... En todo el equipo... Profesionales... Primero... Por esto... Mi forma de rebote... Desde... Universidad... Yo estoy... Tenemos... Estoy uno de los mejores reboteadores de... Universidad... Por estos cuatro años... Terminé mi carrera... En la... Universidad... Con más de quinto rebotes... So... Más de... Mil quinto rebotes... Cuando llegas... Perdona que te interrumpa... A la Liga Andesa... Vienes de ser... El mejor jugador defensivo... De la G League... Si... Yo estoy uno de los mejores... Defensadores de G League... Y... República Dominicana... Está bien... Esta Liga pequeña... Toda mi vida... El rebote... Y la defensa... Fue... Las cosas que yo gané... En mi trabajo... En profesional... En defensa y rebote... Hasta ahora... Este año... Está... Haciendo muy bueno... Por el momento... No... No... Tal vez... Porque yo tengo... Unos pivots... De... Dos veinte... Dos diez y ocho... Y esto ayuda mucho... Porque la gente tiene que... Preocupada para ellos... Más que yo... Al final... Y eso puede tomar... Un poco más rebotes... Pero... En el momento... Yo estoy feliz... Solo para ayudar a este equipo... Tenemos... Muy buenos tiradores... Y... Como... Algunos veces... Algunos días... Yo no tenía... Chances por... Coger los rebotes... Porque ella está metiendo... Todo... Está metiendo... Mejor, ¿no? No pasa nada... No pasa nada... Porque cuando yo cojo los rebotes... Yo voy a tirar... Paso para ella... La otra vez... Pero si... Los días que yo... Cuando yo tengo muchos rebotes... Es porque estamos metiendo... Y esto es mejor... Para mí... Y para el equipo... Yo no estoy pensando... En los rebotes... Como una... Estrella de rebotes... Pero a mí... Es mi trabajo... En este equipo... Y... Cuando yo disfruto... Hacen esto... Para ayudar al equipo... Mejor... Y... Así... ¿Cómo has canalizado... Normalmente... Y mentalmente... Que tú eres una persona... Muy fuerte mentalmente... Las críticas... O algunas cosas injustas... Que te han podido pasar... A nivel de redes sociales... O... O... Mediáticamente... O en otros pabellones... En qué momento... Te ha afectado más... Y si de verdad... Te ha llegado a afectar mucho... O... Has sabido llevarlo siempre... Es una condición... Con la que te acostumbras... La verdad... No afecta mucho... Cuando esté fuera... Cuando esté fuera... Cuando esté fuera... Los otros equipos... No afecta mucho... No afecta tanto... Cuando yo tengo gente... Entrada... Es... Esa es cuando la afecta... Cuando hay gente... Entrada... Empieza... A pensar... A pensar... Oh... Rojas así... Rojas así... Pero... Esa es cuando la afecta... Pero... Cuando he tenido los otros equipos... Se puede todo un pabellón... Contra a mí... No pasa nada... No... Está ayudado... Cuando yo... Yo estoy haciendo mi trabajo... Ellos están motivados... Contra a mí... Y no están pensando... En mis campaneros... Que no están 20 puntos... Encima... Encima de ellos... Es muy importante... En estos momentos... Pero... Pero... La verdad... Es que... No afecta tanto... Hasta que cuando entras... En nuestros aficionados... Eso es lo único... Lo único que te ha afectado... Es cuando algún aficionado... De Lucan Murcia... Ha podido dudar... Sí... Cuando hay dudas... Sí... Y si yo tengo... Si yo tengo... Como... Porque yo... Yo poné toda mi vida aquí... Eso es lo que tú sabes... Mi cuerpo... Mi cuerpo... Cada partido... Cuatro minutos... Cuando yo entro... En el partido... Es para nuestro equipo... Nuestra ciudad... No es para mí... Y cuando... Algunas personas tengan dudas... Algunas veces... Es duele... Pero... Pero yo... Yo empiezo... Lo siguen... Hacen fuerte... Por ellos... No es verdad... Sadio es una buena persona... Un buen jugador... Que ayuda... Siempre a luchar... Para nuestro equipo... No es un jugador sucio... Y... Él tiene... Ganas para ayudar... Y... Él pone... Todo su cuerpo... En cualquier momento... En la línea... Para su equipo... Quiero preguntarte... Por tu cuerpo... También... Solo te has perdido... Creo que... Tres partidos... En toda tu carrera... En Europa... En España... En Luka Murcia... Uno... Te partieron los dientes... En Barcelona... Con lo cual... No pudiste jugar ese partido... Siguiente de Basketball... Champions League... Y hasta la temporada pasada... Que pisando una pegatina... Creo... Te rompes el abductor... Creo que era... Un ligamento de rodillo... De la entrada... Sí... Fue aproximadamente... Un mes de baja... Pero... Se pospuso... Un partido... Al final... Solo te perdiste... Te has perdido... Dos partidos de ligandesa... En nueve temporadas... ¿Es correcto? No... Ah... Uno... Tenemos que... Este año... Solo pierdo los dos... Estos dos... Cuéntalo tú... Cuéntalo tú... Porque te perdiste... El primer año... Lo único... En Unicaja... Porque yo pido este... Para cuando... Tenemos un... Un par de días... Para ir... A Estados Unidos... Para un visa... Y cuando yo vuelvo... La entrenadora... Para arreglar los papeles de... De tu visa... Cuando yo vuelvo... La entrenadora... No piense que yo estoy... Listo... Para este partido... Contra Unicaja... Esto fue cuando... Unicaja... Tiene un equipo... Demasiado fuerte... Ellos empiezan con... Muchos americanos... Y... Y... Fue un equipo... Muy fuerte... Y... Al final... Leanduna... No piense que yo estoy listo... Para este partido... Y... Yo quiero jugar... Pero... No te dejó... No te dejó... Y... Fue el único partido... Que yo pierdo... Por 8 años... No decimos... El nombre del entrenador... Que lo guste... No... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Es una cosa... Claro... Un poco sabíamos que ibas a... Durarte un partido... Y se lo ibas a perder... Sí... En este momento... Solo jugaste... 11... 12 minutos... Hablando de entrenadores... Algún comentario... Sí... Que... Que ha hecho Pedro Martínez... Recuerdo... Sobre ti... En redes sociales... Una vez... La imagen... De Salih... Que siempre ha generado... Mucha polémica... Porque Pedro Martínez... Pues... A mí le gusta... Te ha afectado... Te has enfadado con él... Tú siempre le has mostrado respeto... No sé... ¿Cómo ha llevado esto? Que nunca te lo han preguntado... No... Yo nunca he tenido problemas con él... Porque cuando... El problema es que... Cuando... Yo escucho cosas que él hace... O dice... A mí... Por muchos años... Yo no... Yo pensé que... No... Esto es una mentira... Seguramente él no dijo eso... Seguramente él no dijo... Seguramente él no piensa así... Seguramente él no piensa... Eso es como yo sentar... Porque cuando yo... Estaba cara a cara con él... Él siempre habla bien conmigo... I mean... I mean... Bien... Os habéis saludado... O sea... Ya... Hablamos... Hablamos antes... En The Pretty Brown... Algunas veces... Cuando... Tiene... Partidos Amistons... Y yo... En persona siente mucho más respeto... De lo que... Se ha podido... Colemizar... Y... Me gusta él como entrenador... Porque su equipo... Siempre jugas de defensa... Como... Yo pensé que yo... A límite... Intenso... Siempre duro... Siempre... Double team... Y cosas así... Es cosas que me gusta... Cuando... Salta... Muy duro... Por defender... Esas cosas que me gusta mucho... Y es un entrenador que siempre hace esto... Y... Y... A él no le gusta a mí... Algunas veces... A él no le gusta a él... Y yo te llamo... Pero... ¿Cómo? Si yo estoy... Lo jugador que él... Que era todos sus jugadores... Seguro... Seguro... Que si te tuviera en su equipo... No... Sería su niña bonita... Exacto... Exacto... Y... Pero... Él sabe... Yo estoy una buena persona... Fuera de la cancha también... Sí... Él lo sabe eso... Yo creo que... Es un entrenador que ya... Muchos años en la liga... Se lo han tenido que decir... Quien es Adiel Rojas... Fuera de la cancha... Que eso yo creo que... Que no cabe ninguna duda... Pero ahora yo tengo... Yo tengo... Yulis Baez... Que jugaste con él... No hay problema con él... Yo hablo con Yulis Baez... Y ahora yo sabe... Él... Tiene pocos problemas conmigo... Sí... Pero... No pasa nada... Es un entrenador... Que yo siempre tengo ganas... De jugar este canto a él... Y él siempre... Pone sus jugadores... Con ganas... De jugar este canto a mí... Y es... Es un... Es una... Es una cosa... Bien... Para la liga... Claro... Vamos al tema personal... ¿Cómo te cambia la vida... Haber tenido... Una hija? Yo... Te voy a recordar... Algunas frases... Que me has dicho a mí... Yo te conozco... Muchos años también... Y tenemos mucha confianza... Una frase... Que me decías a mí... Yo cuando tenga un hijo... Voy a ser muy estricto... Porque mi carácter... No voy a tener... Y yo te veo con Sofía... Que hace ella... Lo que le da la gana contigo... Tú te callas... A todos sí... ¿Cómo cambia... Cuando te pones en esa situación... Y eres padre... Y siempre le haces caso en todo... No... Yo soy fuerte con Sofía... Yo soy fuerte con Sofía... Yo soy fuerte con Sofía... Yo estoy muy... Muy fuerte con Sofía... Pero ella es fuerte contigo también... Ella está fuerte... Y ella está... Muy avanzada... Sí... Muy avanzada... Ella está muy inteligente... Y... En un año y medio... Yo no entiendo... Como... Como sube la bici... Y... Tiene equilibrio... Para subir la bici... En su piel... Es increíble... Yo he visto esos vídeos... Como... ¿Cómo hace esto? ¿Por qué tú piensas en hacer esto? Y ella... Es la más divertida cosa... Anda desde los... Siete meses... Adel... Ocho... 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 Nueve meses... Mi hijo empezó a andar con un año... Y ya era pronto... Quiero decir... Tiene esa musculatura en las piernas... Es seguro... Es increíble... Es la cosa... Ella camina... Igual que yo... Mi hijo tiene un camino diferente... Como cuando yo pequeño... Tiene el mismo cuerpo... El mismo cuerpo... Su cuerpo... Es... Todo igual que yo... Es... 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 un día para darle lo mejor para ella, para poner a ella en las mejores escuelas aquí en Murcia, para poner a ella, comprar a ella las mejores cosas, para ella seguir aprendiendo, seguir creciendo bien. Y con esto, con esto, de lado, yo siempre pensando en eso, tiene que llegar a trabajar con la mente muy fresca, muy bien cada día con un, porque estoy 23 años ahora, esta trabajando no se puede dejar yo hacer cuenta, ahora mismo yo estoy pensando en esto, siempre trabajando bien cada día, tomar mucho más cuidado por mi cuerpo, por estos años, porque yo tengo que jugarse más para ella, yo solo quiero hacer lo mejor para ella. Y antes era lo mejor para ti, y ahora es para ella, es para ella, todo lo que yo estoy pensando es hacer para ella, cuando yo voy a comprar una casa en otras países para alquilar y ganar dinero, es para ella, porque al final cuando yo tengo viejo, cuando yo morir, digo, wow, son para ella. Esta casa es en todas las países en España, Dominicana, en Estados Unidos que yo tengo, es para ella, es para ella, tenemos un futuro bueno y ellos no tienen que priorizar para su vida, si ella hace lo bien, creciendo. Si ella está mala toda la vida, no va a dar todas las cosas rápido, pero eso es lo más importante. Cuidar a mi niña, y mi esposa también, mi esposa está ayudando mucho en esto. Hemos hablado de dos de tus grandes amores, tu hija, tu mujer, vamos a hablar de tu madre, que es una persona fundamental en tu vida, te crió cuando eras pequeño, todo, cómo lleva la abuela Kelly, que solo tiene una nieta que se llama Sofía, estar en Estados Unidos, con los vídeos, las videollamadas, poder venir poco, eso cómo se lleva, porque los abuelos son también, los abuelos que son primerizos, disfrutan tanto más que un padre, porque es todo, están con sus nietos. La cosa es que, porque ella está allí ahora mismo, yo tengo un álbum, un foto, álbum en Google Fotos, que cada vez la veo la cara de Sofía en mi álbum, subele esto y le manda a ella, cada vez yo saco una foto, un vídeo, automáticamente pone una notificación de ella, yo no necesito hacer nada, solo saco la foto en mi móvil, y yo no hace nada, y manda para ella. Ella está, está lejos, pero ella sabe todo lo que Sofía hace, cada día, cada mañana, ella dice, oh, Sofía hace esto anoche, y bla, bla, y cada día ella llama a mí porque ella está haciendo Sofía hace esto. Vive como con vosotros, tu madre, pero está ahí. Y por mi familia, yo siempre quiero, yo no pongo todos los vídeos en Instagram, pero yo le pongo muchos vídeos en Instagram, solo para mi familia en Estados Unidos conoce a Sofía. Entonces, ahora, toda mi familia en Estados Unidos conoce a Sofía, pero nunca la ve en persona, pero ellas piensan que conoce a Sofía, más que le conoce a otros niños que vivan en la misma ciudad. Claro, porque ven vídeos y todo. Ven vídeos y todo, para siempre, y eso es lo que, y mi madre está duro, ella quiere llegar aquí por Navidad, y por eso yo quiero comprar una casa más grande aquí en Mercy. Para poder tener a tu madre en el tiempo. Para tener a mi madre, mi abuela, mi padre, ella quiere todos los míos aquí, y yo le digo a mi madre, yo se puede retirar, y vienes aquí por tres meses o algo cuando yo tenga una gran casa aquí, y se puede vivir aquí. Y eso es lo más importante, porque yo quiero que mi madre disfruta de eso porque yo soy su hijo único, y cuando tú estás muy mayor y único, es difícil para ella, por ella grande. Hijo único, nieta única, eso es, se multiplica todo. Exacto. Hemos llegado a nuestro tramo final del viaje, hemos parado en odiseo, y es porque ahora te voy a preguntar por la parte más divertida y que todo el mundo está esperando. Las fiestas de Sadier Rojas. Te voy a explicar, cosas muy divertidas. ¿De qué ganas? De todos, pero sobre todo de los primeros, ya sales poco. A ver, Sadier Rojas es un tipo que no ha probado nunca el alcohol, no te gusta el alcohol, pero pedías una cosa rarísima que yo no he visto en mi vida, y me parecía una locura. Red Bull con Fanta de naranja, ¿verdad? En Copa Grande, ¿no? Para que parezca más duro que es un cubata, y es una bomba de azúcar, y todo lo dulce te gusta. Sí, lo dulce, las caramelas de la discoteca, yo siempre pido esto también. Pero un Red Bull con Fanta de naranja mixto, hermoso. Esto en mi grande capa, toda la noche con esto. Y voy a contar también lo que hacías los primeros años cuando salías, porque tú, como no consumes alcohol, pedías, y tenías un español muy malo, decías, por favor, agua fría. Refiriéndote a un vaso de agua gratis. Gracias. Y los camareros o camareras entendían, agua fría. Sí. Entonces, tú cogías tu agua y te la llevabas. Y entonces, oye, oye, que no has pagado. No, yo te he dicho agua fría. No, 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 que me cubre. No, pero, pero te he que pagarlo. Es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien. Yo sigo igual. Hace nueve años, yo estoy saliendo la última semana con algunos de los campeonatos que disfruto de la victoria. En la pabellona. Y yo salí con ella, y ella siempre pide, agua fría, gratis. Agua gratis. Pero ahora ya lo sabe. No te he equivocado. Ella lo sabe, pero... Muchos veces le cuida a mí, ah, es rojas, ya sabes. Ya sabes, yo tengo dinero, pero yo no quiero pagar por agua. No pasa nada. Si tienes un amigo aquí. Ya te conoce. No pasa nada. No pasa nada. Oye, ¿qué años te lo ha divertido con qué grupo te lo has pasado mejor fuera también de la cancha? Porque bueno, cada etapa tiene sus cosas bonitas. Antes eras más joven. Salías más a bailar. Ahora queda más con la familia y para los niños para comer. Pero no sé qué grupo, qué personas puedes destacar en las que te lo has pasado muy bien. Yo estoy pasando mucho con Thad siempre. En su hora. Con Thad siempre con su mujer en su restaurante favorito. ¿Cómo se llama? La mafia. Es su restaurante favorito. En esta, debajo de mi casa. Yo siempre, cuando él viene ahí, yo digo, llámame. Yo pasaba por la postre y vamos que tomo un jalado. Siempre. Hace esto con Thad y su familia. Y el resto, yo siempre con Ryan y, ¿cómo se llama? James Anderson, también. Yo paso muy bien con ellos. Ella está. Todos tenemos mujeres, pero salimos por disfrutar y hablar y disfrutar algunas veces. Yo salimos con ellas. Y lo más, yo siempre tenemos cosas con el resto del equipo. Tenemos los cumpleaños de los niños. Entonces, este equipo siempre juntamos por los cumpleaños de Travis Trice. Gracias, niña. Hoy juntamos por la fiesta de Halloween en la casa de Jordan Davis. Tenemos una fiesta por esto. Y ahora hoy tenemos un día de gracias, que yo pensando en poner en mi casa. Pero mi casa es mi piso. Es pequeña para todos. Con esta grande. Dos veinte metros. Entonces, ahora voy a poner esto en la casa de Anderson. Entonces, semanas que viene, tiene que hacer esto. Y todo el mundo va a ir a esto. Y de esas fiestas más, más de discoteca y de salir al principio, los primeros años. ¿Por quién salías más? ¿Este año? No, esos años anteriores. No, años anteriores. No, años anteriores. Mi primer año fue con yo y Nema. Y Nema. Gran amigo tuyo. Nema y Carlos Cervezas. Nema es un día de fiesta. Cuando después la partió. Pero si no es un día de fiesta como con Carlos, es todo el día es un día de fiesta. Claro. Con Carlos todos los días. Carlos sale, es jueves, es Miraculous. Vamos, vamos, sale conmigo. Y estoy aquí en España. Como, ¿vale? No, yo no tengo nada para hacer. Pero el día de fiesta, siempre los domingos y cosas así, fue con Nema. Siempre en mis primeros años. Y después de eso, fue con... Tienes... Tienes... Kluv. Ovi. 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 Los Bad Boys también salen. Los Bad Boys también salen. Los Bad Boys salen. Brad Ellison nunca salen. No, pero tenéis un grupo de Whatsapp que... Tienes un grupo de los Bad Boys. Sigue con este grupo. Sigue con este grupo. Sigue con este grupo. Con Ole Sean, Shotgo, Kevin Tumba, Charlon Kluv y Javier Rojas. Y Clevin Han. Y Clevin Han. Tienes un buen tiempo con ellos también. Unas fiestas de... Mi primer año es la fiesta de Año Nuevo. Con Facu, con Benite. Lima. Salen como locos. Amén. Muy bien. Este año es cuando todos están jóvenes. Porque ahora... Algunos... Más energía. Ya, ahora yo voy también. Yo no sé si puedes salir. Después de uno, yo estoy... Casi durmiendo en la discoteca. Sadi, que se me ha hecho cortísimo la charla. Llevamos ya casi una hora. Pero es que nosotros hemos ido a Madrid cuatro horas. Yendo y viniendo. Y hemos estado hablando de nuestras vidas todo el tiempo. Se nos pasa el tiempo muy rápido. ¿Qué te ha parecido? Porque ni nos hemos enterado del ruido. ¿Qué te ha parecido el vehículo? El vehículo está espectacular. El vehículo está eléctrico. Este es el único vehículo que me gusta ahora. Eléctrico. Eléctrico, eléctrico. El parking gratis. Gratis. Free. Free. Un parking free en el centro. Esto es muy importante. Y con mi testa llevo parking free siempre en la cosa. Pero este coche está muy bonito. Muy deportivo. Y por qué ellos no dame este coche? ¿Hablamos con Puyot para que te lo consiga? Sí. Yo quiero este coche. Justo este coche. Cambiado por las 5.800. Pero Puyot free o qué hacemos? Puyot free. ¡Les gratis! muchas gracias por todo y espero que quede un vídeo muy bonito ya veremos qué opina la gente